De lo sorprendida que estaba, era como que no escuchaba a Calero lo que me quería preguntar, pero bueno, ahora soy la virreina y tengo todo un año para demostrarle a los colombianos que soy digna de representarlos a nivel internacional. Pues te cuento que desde que pisé Cartagena me siento como una mujer que está triunfando en Antioquia, es muy difícil la selección para la señorita Antioquia, entonces desde que llegué acá con mentalidad de ganadora, todo fue sorpresa, o sea, la verdad un triunfo, me sorprendió, si las ganas de todas de ser Miss Colombia las tenemos, pero lo más importante es que aprovechemos esta experiencia. Realmente me siento muy contenta porque ya estando dentro de las cinco finalistas, poder representar a mi país creo que es todo un honor, un honor totalmente, no solamente eso, se da la oportunidad de conocer más a Colombia y hombre, lo más chévere que uno puede hacer como reina, darse granito de la arena por el país, me siento muy contenta, orgullosa, yo creo que estoy con el puesto que quería desde el principio.